Eso no, no lo puedo creer jamás Eso no, no es cierto, mi tío, tú estás Tú y yo, bien sabemos que la verdad Existió en tus labios, pero que va Se acabó la sinceridad, que no siento de felicidad Se acabó, nada queda ya, en tu corazón no hay lealtad Eso no, no es razón para yo creer Que tu amor, es muy mío que eres fiel Eso no, no debiste jamás hacer Porque yo, como amante no te fallé Eso no, no y no, lo sabes tú, y lo sé yo Eso no, no y no, lo sabes tú, y lo sé yo Eso no, eso no, eso no te lo creo yo Que tú me quieres, que soy tu vida, que si te falto tú te suicidas Eso no, eso no, eso no te lo creo yo Que tus caricias y tiernos besos me pertenecen No creo eso Oye, mami Chequeame, chequeame, mami Eso no, eso no, eso no te lo creo yo Eso no, eso no, eso no te lo creo yo Que tú me quieres, que soy tu vida, que si te falto tú te suicidas Eso no, eso no, eso no te lo creo yo Eso no, eso no, eso no te lo creo yo Que tus caricias y tiernos besos me pertenecen No creo eso Eso no, eso no, eso no te lo creo yo Eso no, eso no, eso no te lo creo yo Cargando las pistas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!